Bueno, las aves son uno de los animales más impresionantes y algunos resaltan por sus vistosos plumajes y otros por su tamaño. Como la especie que tenemos aquí hoy, les hablo del imu, la segunda ave más grande del mundo. Y para hablarnos sobre sus características, me acompaña Alexander Marrero de mi pequeño pony safari de animales. Bienvenido a Viva la Tarde. Gracias, gracias a ti. Te admito que yo he tenido pájaros, he tenido aves, pero definitivamente no tan grande como este. ¿Cuán grande puede crecer el emu? Pues mira, el emu es la segunda ave más grande del mundo y la más grande de Australia. Obviamente tiene que estar en sitios grandes. Allá en Australia es utilizado para... Utilizan todo lo de él. Es como si fueran las vacas. Utilizan el cuero, la pluma, la carne, todo. Y este es el tamaño más grande que ellos crecen. Sí, el emu, sí. ¿Y cuáles son algunas de sus características? Este, pues mira, este es como tal el macho. Los colores, el sonido que hacen, este, el macho hace como un tipo de ruido diferente a la hembra. La hembra es como un tambor, hace la hembra. Igualmente, así que yo las identifico y él hace un sonido diferente. Pero el plumaje va cambiando, aunque va cambiando, depende también de la época del año. También, este, el color de aquí arriba de la cabeza es un poco más... Así se uno puede distinguir si es hombre o... Sí, sí, por lo menos el que ya tiene de ellos, pues sabe, más o menos. Ok. Pero el macho y la hembra son casi iguales, a menos que tú sepas sobre eso. ¿Y no son agresivos? Me dijiste que es súper dócil. Por lo menos él es bien dócil. En su ambiente natural, pues como todo, van a huir, pues corren súper rápido. ¿Y de dónde es que vienen originalmente? De Australia. ¿Oh, sí? Australia. Y me dijiste que en Australia, pues ellos son el animal, el ave más grande de Australia. De Australia y del mundo, pues es la segunda. El primero es el avestruo africano. ¿Y de qué se alimentan como tal? Vegetales, frutas, este, el... Ahora mismo, está la temporada de mango en Puerto Rico, a ellos le encantan los mangoes. Aquí en Puerto Rico le gustan los mangoes, o sea, es... ¿Ah, sí? ¿Y pueden tener... Ellos paren teniendo huevos, como todas las hagas? Sí, ponen este, hasta la primera puesta pueden poner hasta 20 huevos, pero este, a diferencia de, por ejemplo, algunos mamíferos, que por ejemplo, si tú crías cabritas o cosas así, siempre tienes cuatro cabritas con un machito, esto es diferente, porque el macho es el que encuba los huevos. Ok. Seguramente se tiene una hembra con diferentes machos, que son los que encuban diferentes nidos. ¿Y como tal, se pueden tener como animales, como mascotas? Aquí como mascotas no se pueden tener, son ilegales aquí en Puerto Rico. ¿Y en otros países, en parte del mundo, sí? Allá en Australia, pues, se utiliza como ganado, es como ganado como tal, ¿sabe? Para comer y para todo, como te dije, este cuero, las patas, todo, hacen todo con ello. ¿Y como tal, cómo es el cuidado para ellos? Pues mira, la alimentación es bastante sencilla, porque como comen semillas, le gusta el alimento de los mismos caballos también, comen lo que comen las gallinas, imagínate, nosotros hacemos una mezcla regularmente, y más las frutas que se le dan, que le gustan mucho. Ah, son buenos nadadores, aunque es un pájaro. ¿Ah, sí? Le gusta el agua, le encanta, se mete a nadar y aunque tiene la pata abierta como quiera, nadan. ¿Y pueden estar mucho tiempo nadando? Sí, 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 le encanta, le encanta. ¿Y cuáles son algunas de las características físicas que tienen? Que me hablaste un poquito de las plumas, del color. Pues en cuanto a las físicas como tal, pues tú sabes, seguramente ellos tienen una mirada como que intimida, que a la gente le dice que... Es que tienen los ojos bien grandes como tal. Pero realmente son friendly, mira, son friendly. Y el plumaje, pues ellos mismos a veces se lo arrancan, vuelven a nadar, se sabe. Y la moñita aquí es particular en ellos. ¿Qué es el pelo que tienen acá? Sí, es correcto. ¿Tiende a crecer más? Es pluma, parece un tipo de pelaje, pero realmente es una pluma. ¡Qué cacho! Pues fíjate, se porta muy bien. Si tú me dejas, me lo llevo para la casa. Se llama Lucas, se llama Lucas. Lleva mucho tiempo con nosotros. Ok, y te pregunto, si hay personas que quieren saber más del EMU como tal, ¿a dónde pueden contactarte? Sí, te pueden comunicar con nosotros al 787-593-8236 y nos pueden buscar por las redes sociales. ¿Verdad? Es que fíjate, me gustan los pájaros. No, el hijo que no me iba a morder. Yo te estoy, yo. Súper friendly, súper friendly. ¿Viste? ¿Viste? Estoy confiando en ti. Lo puedes conseguir como mi pequeño pony, Safari Animal. Recuerden que siempre estamos en el túnel de Guajataca, en Isabela, o en Don Frappé, con algunas de las variedades de animales que tenemos siempre. No, pues muchas gracias, Alexander. Gracias por estar con nosotros y compartir. Gracias a ustedes siempre por la invitación. Y ahora...